Llevo ya más de 3 meses utilizando el Samsung Galaxy A55, y créanme cuando les digo que ha sido toda una experiencia. Hoy quiero contarles todo lo que he aprendido de este dispositivo, lo que realmente me gusta, las cosas que me han sorprendido y por supuesto esos detallitos que uno empieza a notar solo con el tiempo, algo así como cuando te enamoras. Al principio ves todo muy perfecto, pero ya luego, bueno, quién sabe. En este video te voy a dar una visión real y completa de cómo se comporta este equipo en el día a día, pues se trata de uno de mis celulares de uso personal con el que interactúo siempre. Este video es para quienes estén buscando un nuevo teléfono y consideren el Galaxy A55 como una opción, sí, pero también para quienes ya lo tienen y quieren confirmar que tomaron una buena decisión o arrepentirse. Por cierto, vamos a hacer algo en caso de que ya tengas el Galaxy A55, déjame saber en los comentarios qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de él. Mientras tú haces eso, yo te voy a ir contando por acá que lo que a mí más me gusta es con lo que voy a iniciar, el tema del diseño. Es lo primero que uno nota en el A55, y la verdad aquí Samsung se lució. Desde que lo sacas de la caja te das cuenta de que no es un teléfono cualquiera, especialmente si lo comparas con otros gama media que, sinceramente, pueden verse más básicos. Este Galaxy A55 te da una sensación distinta, parece un teléfono de gama superior, esto gracias a sus materiales de construcción y a la manera en la que está hecho. Para empezar, Samsung optó por un marco de aluminio en lugar de uno de plástico, y esto marca una gran diferencia. Ese detalle le da una sensación de solidez cuando lo tienes en la mano, no es solo un tema de que se vea bien, sino que también ayuda mucho a que se sienta bastante más resistente. Este definitivamente no es uno de esos celulares que, si llegan a tocar el piso, se romperán en 10.000 pedazos, o al menos no por el lado del marco, pues es uno de los mejores que se pueden encontrar actualmente en esta gama. Su material le da durabilidad y lo hace sentir cómodo y firme al sostenerlo, como si fuera un teléfono más premium. Solo este pequeño detalle ya transmite la sensación de ser mucho más costoso de lo que en realidad es. Ahora, hablemos de la parte trasera en cristal. Claramente, por lógica, debes saber que es un material mucho menos resistente que el metal. Y aunque se ve bastante premium, hay que cuidarlo para que no se rompa. Claro que nada que una buena funda, protector o carcasa no arregle. Aunque en algunos casos esto podría afectar otro aspecto muy positivo de este equipo que he notado tras tres meses utilizándolo y es el tema de la ergonomía. Me refiero a qué tan cómodo es usarlo durante periodos largos de tiempo. Gracias a sus medidas, sus materiales y la moldura que sigue el teléfono. Aun a pesar de la gama que tiene, resulta bastante cómodo de sostener. Algo que lastimosamente no podemos decir de todos los modelos. Ahora bien, uno de los extras que personalmente me parece un gran acierto es la certificación IP67. Esto significa que el Galaxy A55 es resistente al agua y al polvo. Una característica no muy común de encontrar en esta gama de precios. La certificación le da una ventaja frente a otros teléfonos de gama media y te da esa tranquilidad extra si por ejemplo te cae un poco de agua accidentalmente o lo mojas. Para ser claros, no es como que puedas tirarlo al agua y olvidarte de él todo el día, pero aguanta perfectamente una caída rápida en agua. De hecho, teóricamente podría llegar más allá del metro de profundidad y más allá de media hora. Aunque no te recomiendo llevarlo cerca de esos límites ni en chiste. Sin embargo, es una característica con la que puedes estar muy tranquilo sabiendo que ni siquiera un contacto un poco más fuerte con el agua podría dañar tu teléfono. Y eso es algo que en un gama media se aprecia bastante y no es muy fácil de encontrar. Luego de tres meses, la verdad es que he utilizado el IP67 de este teléfono un par de veces y doy fe de que funciona muy bien, incluso mejor que el de Apple. Pero de eso les hablo en otro video. Tras usarlo tanto, pude corroborar que efectivamente los materiales de construcción son de muy buena calidad y están diseñados para durar. No es uno de esos típicos celulares de gama media calidad-precio supuestamente ultra desechables que están tan de moda hoy en día. Y esto no se nota solamente en el diseño, en los acabados o en los materiales de construcción. También en aspectos tan importantes hoy en día en un dispositivo como por ejemplo la pantalla. Este es otro de los puntos más fuertes de este Galaxy A55. Y es que aquí Samsung sabe lo que hace. Estamos hablando de un panel Super AMOLED de 6,6 pulgadas en resolución Full HD+. Este ofrece una calidad de imagen notable para su gama. ¿Por qué? Pues primero porque esta tecnología, a diferencia de otros tipos de pantalla, logra mostrar colores intensos y sombras bien definidas, lo que mejora el contraste y hace que todo se vea mucho más detallado. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando ves un video o una foto, los colores se ven más reales. Las partes oscuras realmente se sienten oscuras, no como un gris apagado que a veces encuentras en otras pantallas. Esta tecnología aporta un buen contraste y también mantiene la calidad de imagen desde distintos ángulos. Puedes mover el teléfono o verlo de lado sin perder calidad en la imagen, algo útil si sueles ver contenido en grupo o simplemente mientras te mueves. Si tienes el A55 probablemente ya notaste que esta pantalla se ve bien desde cualquier ángulo, lo que la hace cómoda para diferentes entornos y situaciones. Hay otro detalle que ni siquiera en los iPhone 16 Plus encontramos y es la alta tasa de refresco de hasta 120 Hz. Para quienes no están tan metidos en el tema, esto significa la cantidad de veces que la pantalla se actualiza cada segundo. En este caso, son 120 veces por segundo, el doble de la típica pantalla de 60 Hz. El resultado es que la experiencia de uso es mucho más fluida, especialmente en acciones como por ejemplo navegar en redes, ver videos o moverte por menús, incluso en muchos juegos que corren más allá de los típicos 60 FPS. Con 120 Hz cada movimiento se siente suave y rápido como si se moviera al instante. Es una diferencia notoria y si vienes de un teléfono con 60 Hz inmediatamente sientes el cambio. Además, cambiar entre aplicaciones o hacer gestos rápidos se vuelve mucho más ágil. Es como si el teléfono respondiera en tiempo real a cada cosa que haces y es que literalmente está respondiendo más rápido. Con lo que se consigue que el día a día sea muchísimo más cómodo y natural. Si eres de los que pasa tiempo visualizando contenido, jugando o simplemente navegando, esta fluidez te va a sorprender bastante, sobre todo si como digo vienes de un teléfono que tenga menor tasa de refresco. El panel Super AMOLED también se luce cuando ves contenido en alta definición. Si pasas ratos largos viendo series, videos o películas, esta pantalla aporta una experiencia visual de primera, algo que normalmente se encuentra en teléfonos mucho más caros. Ahora bien, hablemos de brillo, porque también importa. Este A55 tiene un nivel de brillo bastante bueno, ideal para quienes usan el teléfono fuera de casa bajo la luz del sol. En otros de gama media, el brillo suele ser un poco limitado y terminas buscando sombra para poder ver la pantalla. Samsung, sin embargo, ha hecho un excelente trabajo aquí brindando el brillo suficiente para que puedas usarlo sin problemas en exteriores. Aunque claramente no es el brillo más potente del mercado, para su precio cumple bastante bien. Tras el tiempo que llevo probando el dispositivo, me he dado cuenta que hay días en los que el sol ya brilla demasiado fuerte y definitivamente no se ve, pero en la mayoría de situaciones y en todas las pruebas que he hecho, rinde mejor que el teléfono gama media promedio. Y hablando de rendir, ¿qué tal si pasamos ahora al tema de la potencia? Porque aquí definitivamente las cosas no están tan a la altura. O bueno, depende, a mi tía para mandar WhatsApp le funcionaría muy bien. A ver, claramente no es un mal celular ni a bala, pero definitivamente se pueden encontrar opciones con muchísimo más músculo por ese mismo precio e incluso menos. Y por muy ridículo que suene, ahora simplemente por haber dicho eso me van a hacer 57 videos metiéndose con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la temática de este canal y que son más falsas que un billete de 30 pesos. A ver, no podemos tapar el sol con un dedo y claramente la 55 no es el gama media más potente de la actualidad. De hecho, nunca se vendió como tal, nunca pretendió serlo. Y no tendría ningún tipo de sentido porque el énfasis de este equipo es que sea más bien equilibrado. El que busque rendimiento brutal en esta gama de precio que bien pueda vaya y se compre un poco. El usuario que adquiere este teléfono quiere algo más que simplemente procesador y ya. Voy a dar un facto y es que ninguno de esos celulares super hiper mega potentes que cuestan lo mismo que este o menos tienen IP67. Y básicamente es aquí donde está la gran diferencia. Aquí no tenemos el procesador más top del mercado pero sí tenemos una resistencia al agua que ningún otro celular en este rango tiene. Esto no lo hace objetivamente mejor o peor porque nada es objetivamente mejor o peor. Siempre para decir que algo es mejor o peor hay que compararlo con otra cosa. Y por ende, depende bastante del tipo de usuario que sea. Yo solamente compro los celulares para probarlos en este canal y hacer los videos. Por lo que entiendo a qué público va dirigido cada dispositivo y definitivamente este no es para quien quiera jugar a 150 FPS o algo así. Es más bien para quien busque un teléfono equilibrado que sea capaz de responder sin problemas en el día a día. Bien construido, con materiales de alta calidad, el respaldo de una marca tan reconocida como lo es Samsung y, como ya mencioné, el tema de la resistencia al agua IP67 que permite incluso sumergir el teléfono. Anda y sumerge un poco, a ver. Tenemos el Exynos 1480 y 8 o hasta 12 GB de memoria RAM. Puedes abrir todas tus aplicaciones sin problema y hacer multitarea sin que el teléfono vaya lento. Incluso podrás mover uno que otro juego sin problema, aunque claramente este no es su objetivo. Donde quizá cumple un poco mejor es en el tema de las cámaras, tanto la principal como incluso la frontal rinden muy bien. En los próximos días voy a estar haciendo un video únicamente de prueba de cámara, sino que el clima no me ha colaborado. Pero la idea es tomar un montón de fotos con él aquí en mi casa y mostrarles para más adelante compararlo con otros dispositivos. Puedo decirles que la verdad los resultados siempre y cuando la luz nos acompañe son bastante buenos, y tras 3 meses con el dispositivo definitivamente es superior a la gran mayoría de cámaras en la gama media. Donde también responde excelente es en el tema del software. One UI es con diferencia la mejor capa de personalización basada en Android de la actualidad. A este modelo le quedan todavía 5 años de parches de seguridad en cuanto a actualizaciones. Llegará hasta Android 18 y con los parches hasta 2029, así que al comprarlo definitivamente tienes teléfono para rato. La batería rinde bien en el día a día aunque podría ser mejor sobre todo a la hora de recargarse porque su carga rápida máxima de hasta 25W no colabora mucho que digamos. Tras 3 meses con el Galaxy A55 digo que definitivamente vale la pena comprarlo y más ahora que su precio se ha reducido considerablemente. Si ya lo tienes y no eres de los que busca una consola portátil en su celular definitivamente hiciste una muy buena compra. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. 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 Chao.